Fue esta circular la que comunicó sobre la enfermedad de un estudiante de enseñanza media del colegio salesiano que dio positivo a la tuberculosis. Luego de que a principios de esta semana se confirmara el caso por parte de la autoridad de salud, inmediatamente un equipo del área aplicó los protocolos respectivos para enfrentar la situación. Hoy día ya estamos en un proceso donde el centro de salud está justamente evaluando a los chiquillos preventivamente, porque lo que se trata acá es de informar para no generar la alarma. Se trata de una enfermedad que nosotros creíamos en nuestro inconsciente erradicada, pero existen casos y prevalencia especialmente en la zona. Y nos han informado que de acuerdo a los despistajes que pueden ir saliendo de estos exámenes preventivos, también puedan ir atendiendo caso a caso y evaluando caso a caso para encontrar posibles otros casos. Pero en este momento solamente hay un caso índice que es un alumno del colegio. Enfermedad en vías de erradicación como problema de salud pública. En la región de Los Lagos se detectan al año entre 10 y 20 contagios y cuya sintomatología es bien clara. Esta enfermedad en realidad tiene unas características propias que es distinta a una enfermedad respiratoria común, como un resfrío, incluso como una influenza. En este caso hay una tos que puede ser productiva y que se prolonga en el tiempo. Y por eso es que en todo el país la persona que requiere un examen especial de su espectoración, del desgarro producto de la tos, es aquel que nosotros denominamos sintomático respiratorio, o sea, que está por más de dos semanas con una tos persistente. Es distinto. También otros síntomas incluyen sudación nocturna, decaimiento, eventualmente baja de peso y sensación febril. Aún así, la preocupación entre algunos padres y apoderados se hizo evidente, sobre todo por el nivel de conocimiento que se tiene de esta patología. Preocupante, yo no me imaginaría algo como eso, pero bueno, tampoco es de sorprenderse porque así como están las enfermedades, puede pasar aquí o puede pasar en cualquier otro lado. Es sumamente preocupante porque, como le dije yo, eso puede traer un contagio a muchos alumnos acá y es preocupante, realmente preocupante para todos los apoderados. Se transmite por vía respiratoria, pero requiere un contacto estrecho y prolongado en el tiempo de varios meses para las personas, para que pudiera eventualmente producirse un caso secundario a partir de un caso primario. Quiero ser muy enfático en que en este caso, para que los padres y apoderados no se confundan, aquí no corresponden medidas así de desinfección del local o nada por el estilo. Y que las personas que pudieran estar en riesgo son solo aquellos compañeros de curso que están en el entorno inmediato de la persona afectada. La rectoría del colegio hizo un llamado a la calma a las familias, asegurando que han adoptado las medidas pertinentes y que el caso está absolutamente controlado.